Muy buenas a todos. Bienvenidos a Palabras de Vida. La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Mateo capítulo 15 versículos 21 al 28. Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón y una mujer cananea que vivía en aquella tierra, se le acercó gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo, Señor, ayúdame. Jesús le contestó, no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús, mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quieres. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Ser extranjero en un país es algo muy duro para casi todos. Tener que acostumbrarse a una moneda diferente, acostumbres diferentes, quizás un idioma diferente. Y sí, también acostumbrarse a una religión diferente o al menos practicada de una forma no similar a como yo la aprendí en mi país. Todo esto puede ser desconcertante. Desde el punto de vista de los nacionales, que nunca han tenido la oportunidad de viajar o vivir fuera de su país, a veces surge una falta de comprensión hacia los extranjeros. Hay países que no son muy acogedores que digamos. Pero lo triste es ver tradiciones religiosas que discriminan contra el extranjero. Y no tenemos que ir muy lejos. En el evangelio de hoy, tal parece que los discípulos rechazan inicialmente la petición de la mujer, que no era judía, al hijo de David, que quiere decir al hijo del Dios de David, al judío. Y él mismo le recuerda a ella que ha venido a las mujeres perdidas del pueblo de Israel. Pero ella insiste. Y él, dándose cuenta de la fe que ella tenía, que no era por herencia, porque no era judía, le demuestra que Dios es de todos y para todos, no sólo para unos cuantos. Si usted es extranjero en algún lugar fuera de su patria, recuerde que el mismo Dios es Dios de ambos lugares. No pierdas tu fe jamás. Y si temes perderla o la perdiste, pídele a Jesús que te ayude a encontrarla de nuevo. Amén. Con palabras de vida, les habló Pete Suárez. ¡Gracias!